¿Cuál fue la oficina con la autoridad? ¿Quién era la limpieza al padre ahí? ¿A ella se ha resistido y la han apuñalado y la han matado? ¿Quiénes han manifestado que esto podría haber sido así? ¿Usted es la cuñada, tengo entendido? Sí, yo soy la cuñada, sí, según son las versiones de los vecinos, porque nosotros tampoco no sabemos nada, no le hemos podido ver nada, no sabemos nada. Supuestamente ella se ha resistido al robo de la moto y ahí ha ocurrido el hecho, ha sido con un arma blanca. ¿Quién nos puede contar de Miriam, qué edad tenía? Miriam tenía 40 años y tenía un hijo de 15 años que en ese momento está en La Plata con su abuela en la casa de la tía. ¿Habían viajado hace muy poco? Hace una semana, hace una semana que se han ido a ver la tía, o sea, el hijo se ha ido a ver la tía a La Plata con la abuela y ella hacía las cosas de la casa de ella y de ahí se iba a la casa de la madre a ver al padre, a hacerle la limpieza, a hacerle la comida para cuando llegara del trabajo. Ya sabes, el hijo... Sí, se enteró, el hijo se enteró por las redes sociales, así que ya van a, seguramente que en la noche irán a estar llegando, se vienen en avión, en el primer vuelo que salga y que encuentren pasaje, se vienen para acá. Muchas gracias. Tremendo, tremendo, claro. Tremendo, la verdad es lo que se está viviendo en este lugar, bueno, la policía continúa trabajando, pero ustedes escuchaban a los familiares.